Bien, la idea de hacer el libro, este en concreto, procede de la Junta Directiva de la Sociedad de Geriatría, la Junta Directiva actual, con motivo de los 75 años de la fundación de la sociedad. Se trata de una fecha redonda y, bueno, la Junta consideró que era un buen momento para repasar lo que había sido nuestra historia previa. Entonces, el objetivo realmente es recopilar y dar a conocer desde los motivos que indujeron al nacimiento de la sociedad y cómo fue todo su proceso, hasta hoy, a ver lo que ha pasado y cómo se han ido desarrollando las cosas. Bueno, el público puede ser muy variado. Fundamentalmente son los socios de la sociedad, sobre todo aquellos más jóvenes, que desconocen bastante todo lo que ha pasado. La gente con menos de 40 años tiende a pensar que las cosas caen del cielo y que esto ha existido siempre. Entonces, exponer cómo ha sido difícil poder llegar hasta este momento, cuáles han sido los hitos que se han ido consiguiendo en cada momento, pues es el objetivo fundamental. Hay otros objetivos. Por ejemplo, dar a conocer la sociedad, no ya a los miembros de la misma, a los socios, sino también a otros compañeros profesionales de otras especialidades, pero que pueden sentirse muy próximos, con los que colaboramos. Y en general también, esto es una aspiración que se dice siempre, pero que es real, sentar un poco las bases, dejarlas bien claras, para las actividades que la sociedad vaya a seguir haciendo en el futuro. Realmente, esto no es un punto final, es un punto y seguido, como es lógico. Hemos llegado hasta aquí, y si las circunstancias no lo estropean, supongo que ya haremos a los 100, ya bastantes más, aunque la historia que venga después no seré yo el encargado de recogerla.